Música Música Na droga, adikam taruhan Na droga, adikam taruhan Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Ya, ya, ya. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esta vez me viene un mensaje técnico. Así. Manual del Kirtan. Recomendaciones para un darshan, para una dulzura, para un poder más depurado. Hay un momento en el Kirtan que el Kirtan pide intensidad. Hay un momento en el Kirtan en el que el Kirtan pide dulzura, pide suavidad. Eso lo podemos reconocer, ¿verdad? Están grabando el manual del Kirtan. La recomendación es aplicar el Sutra de Patanjali, Tira Sukham. Cuando el Kirtan pide intensidad, eso no significa velocidad. Siempre hay una tendencia, yo te la noto, no puedo evitarlo, de empujar hacia adelante, cuando hay intensidad. Y intensidad no significa velocidad. Poder atemperar eso, poder tener la manija del tiempo, y más bien arrastrar el tiempo hacia atrás. ¿Entiendes esa idea? Arrastrar el tiempo hacia atrás. Tender a ir más despacio, a que ir más rápido. Cuando el Kirtan pide intensidad. Es darle lo contrario de lo que te pide. Eso no significa no cantar fuerte, al contrario. Cantar fuerte arrastrando el tiempo depura la energía. Te lo aseguro. No se desboca. Y cuando el Kirtan pide suavidad, entonces nada de vocalizar mal. Entonces, que el canto tenga firmeza. O sea, darle lo contrario de lo que pide. Encontrar el Kirtan, encontrar el camino del medio. Igual que cuando, si eres practicante de asana, seguramente también te pidan lo mismo. Tienes hiperlaxitud, entonces tienes que poner tensión. Si tienes tensión, tienes que poner relajación. Para encontrar el punto medio del asana. ¿Se entendió? Es muy friki esto que acabo de hablar. ¿Se entendió? Más o menos. Y no ir hacia adelante. No ir hacia adelante. Ir hacia atrás. ¡Eh! Y así como. Quien contiene la rienda es un caballo. Esta es la parte suave. Aquí hay que vocalizar. ¡ GPSO! ¡Gracias a cục! ¡Gracias a kungts! ¡ legitimacy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Saborea el mantra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!